¿Qué es la reelección de Río Negro? Por el propio Massachessi y los otros aspirantes a gobernar esta provincia con mayores posibilidades. Víctor Sodero Nievas por el justicialismo, Julio Ragneri por la convocatoria para el reencuentro de los ríos negrinos y Julio Salto por el movimiento popular. Los exactamente 258.114 ciudadanos que pueblan el padrón local elegirán gobernador y vicegobernador, 43 diputados provinciales y algunos intendentes. Pues la constitución provincial autoriza a los jefes comunales a fijar su propia fecha de elección.